Buenas a todos y bienvenidos a la nueva receta de Cooking. Hoy os traemos una nueva mug cake. En esta ocasión os vamos a preparar la de chocolate blanco. Si eres tan fan como nosotros de chocolate, no os perdáis esta receta. Hola Juanan. Hola. Y como siempre, lo primero que vamos a hacer es ver los siguientes que lleva esta receta. Una puntita de levadura, una cucharadita de mantequilla, una cucharada de sorpresa de leche, un sobrecito de azúcar avanillado, un huevo, 40-50 gramos de chocolate blanco, una cucharada de azúcar y una cucharadita de harina. Vamos a probar la receta. Para comenzar vamos a poner la cucharadita de leche con la mantequilla y el chocolate blanco. Y nos lo llevamos al microondas. Y 30 segundos después, a máxima potencia del microondas, ya lo tenemos deshecho. Lo mezclamos un poco. Para que se acabe de fundir bien el chocolate. Y ahora añadimos la cucharada de sorpresa de azúcar. Añadimos también el azúcar avanillado, una puntita de levadura y mezclamos bien. Añadimos también el huevo. Volvemos a mezclar. Y para acabar añadimos la cucharada de media de harina. Y ahora lo ponemos ya en la taza. Y ahora solo nos queda meterla en el microondas. Y un minuto y medio a máxima potencia. Y ya tenemos listo nuestro cupcake. Y ya tenemos listo nuestro cupcake. Y ya tenemos listo nuestra receta de hoy. Aquí tenéis nuestra mug cake de chocolate blanco. Esperemos que os guste. Ya sabéis que debajo del vídeo os dejamos los enlaces a nuestro blog. Nuestras redes sociales donde podéis estar atentos a las actualizaciones que hagamos. Tanto del canal como del blog. Si os ha gustado el vídeo, dadle al dedito para arriba. Comentadnos que os ha parecido esta receta. Y si os ha gustado nuestros vídeos, suscribiros al canal. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias!